En Colombia volvieron a sus tierras unas 1500 personas que hace 12 años habrían salido huyendo tras una masacre paramilitar. Es la primera vez que por una orden judicial dentro de la llamada ley de víctimas y de restitución de tierra, los campesinos tienen que ser indemnizados y se les garantiza el derecho a la propiedad y se obliga al Estado a financiar proyectos productivos. Es una muestra del por qué en Colombia el tema de la tierra que actualmente se discute con las FARC en La Habana, Cuba, es el primer punto de la agenda en este proceso de paz y ha sido pues una gran parte del origen de este conflicto armado. Es Fernando Ramos quien estuvo en el norte del país, en el norte colombiano, una comunidad que venció el miedo, decidió volver y pudo perdonar a sus victimarios. El 10 de marzo del año 2000, hombres armados de las autodefensas de Colombia llegaron hasta este lugar, es la vereda Mampuján. Aquí asesinaron a 15 campesinos, estaban en sus viviendas con sus hijos, con sus familias. Los hombres llegaron, los acusaron de ser guerrilleros y luego los llevaron a la plaza del pueblo. Allí los ajusticiaron a sangre fría, uno a uno. Todos los habitantes de esta población, cerca de 1.500 personas, ante el temor y el miedo, salieron desplazados huyendo de la violencia. Las AUC, el bloque héroes de los Montemaría, explicaba o calumniaba a la comunidad de que eran colaboradores de la guerrilla. Pero realmente sabemos que los móviles, o sea, las causas que tenían eran otras, y es el territorio, unas tierras fértiles, productivas, y el tema del tránsito que había para las drogas y las armas. El problema del conflicto se genera ahorita mismo en la tierra, y no hay otra razón por la cual nos hayan echado de este territorio. Afortunadamente, se están dando pasos para la recuperación de la tierra, a través de la restitución de tierra que se está implementando a través del gobierno nacional encabezado del presidente y la unidad de restitución de tierra. Nosotros vamos a seguir en ese proceso, restituyendo a lo largo y ancho del país a todas las víctimas que fueron despojadas por la violencia de sus tierras, reparando las víctimas en la forma como podemos repararlas. Este mural fue pintado por niños sobrevivientes de la masacre de Mampuján. Aquí ellos retratan cómo era su vida antes de que llegaran los paramilitares. Era una tierra productiva. Pero en este otro lado de este mismo muro está la tragedia, pintada por sus víctimas, en su mayoría niños. Aquí se puede ver cómo llegaron los paramilitares con machetes, con armas de largo y corto alcance, y cómo asesinaron a todos los que tenían en una lista señalados de ser guerrilleros. Estos son telares que han hecho, que han tejido las mujeres víctimas, algunas de ellas viudas de la masacre de Mampuján. Aquí han podido retratar, han podido dejar su testimonio de lo que fue ese terrible masacre, pero también les ha servido para tener una nueva vida y sobre todo para poder perdonar. Por mí, lo digo por mí, yo sí perdoné. Y este proceso de estas telas nos ha ayudado a perdonar, y por eso estamos trabajando con muchas mujeres, muchas personas, para que puedan perdonar también. Para estas personas no es fácil recorrer de nuevo estos caminos, volver a donde tuvieron que salir huyendo de la violencia. Pero sostienen que por lo menos han recuperado lo más importante para ellos, la dignidad, y la dignidad es la tierra, el territorio. Para CNN, Fernando Ramos, Mampuján, Colombia.